Buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y madre mía, no me puedo creer esto, uuuh, la musiquita y todo. Mira que lo dije y lo repetí en el vídeo anterior, que dije, madre mía, ojalá estuviese el 2 y sí que existe, super beta, pero existe y lo está creando. O sea, aquí lo podéis ver de fondo. Tengo aquí un gato que me está acompañando, como podéis ver, aquí al lado en el sofá mía. Entonces, básicamente, cuando empiece a jugar, pues aquí va a estar. Voy a darle a Start ya. Y nada, pues ahí está el gato en el sofá conmigo. Y vamos con el gameplay, chicos. Vamos a darle a este juegazo, que la verdad es que se ve increíble. No puedo quitar la cámara. No puedo quitar la cámara. Vale, ya está. No podía quitar la cámara, vale. Es que si no, no me puedo poner cómodo. Vamos a darle a nuevo juego, chicos. Habéis visto ya todas las opciones que teníamos por ahí. Y nada, pues tenemos un underground, un zone. Vamos al acto 1 a ver qué tal es. Ha puesto esto y todo el título, cómo me mola. Anda, mira quién tenemos. Está aquí Tails con nosotros, como podemos ver. ¿Tienes pindas? Sí. Y ahora sí que funciona el pindas y veo que me vibra y todo. Esto sabéis que es mi puta infancia. Lo sabéis, ¿verdad? Este juego es mi putísima infancia, chicos. Esto fue el primer juego que jugué de Sony. Y ahora me lo traen aquí en Remake en el móvil. SMS creo que se llama este fangame. Pero está súper beta, por lástima. ¿Veis? No están ni los railes ni nada. Solo podemos, pues, testear un poco porque aquí ya está la bandera, que antes lo he estado testeando yo también un poquito. Tenemos spinda... nada. Y parece que hay un botón, este que estoy manteniendo ahora y que estoy pulsando todo el rato, que va a ser para cambiar personaje. Iremos con... el zorrito Tails, ¿no? Supongo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, no me deja usarlo. Pero bueno, chicos, vamos a acabar el nivel. Y la verdad es que esto cuando lo acabe se va a ver increíble. Está todo, la musiquita y todo. Me encanta, tío. Esto es la puta polla. O sea... Me va a encantar cuando lo saquen. Porque ahora vais a ver que ya si este nivel no está completo... Bueno, la zona 2, ¿no? De underground zone. Bueno, esta zona ya no está completa. Ya básicamente es para ir tocando. ¿Veis? Como veo aquí, podemos visualizarla. Un poco, ¿no? Como va a ser. La verdad es que podría haber dejado que fuésemos a pie. Estos ladrillos se rompen haciendo... Espero que con el spin dash te los cargues, porque en el nivel 3 hay una parte. Que molaría mucho hacer el spin dash. Ahora os lo muestro. ¿Veis? Podemos atravesar pared. Bueno, el nivel 2 está mucho más completo que el 1. Pero parece que todavía no se puede caminar por él. Y tan solo, pues, te lo enseñan así. En este modo, ¿no? Aquí está la esmeralda en el nivel original, ¿no? No sé si ahora mismo aquí exactamente. No, ¿verdad? Era aquí, era aquí, era aquí. Aquí está la esmeralda. Ojalá lo haga así, no por fases bonus. Que aquí se encontrarán las esmeraldas en este juego, en el segundo acto de cada zona. Pues aquí debería estar la esmeralda. Y aquí se acaba el nivel. Veréis que me lo conozco claro, en mi juego de la infancia, pero no hay bandera ni nada. Pero no os preocupéis, porque si pulsamos el botón A... Pues básicamente salimos aquí al menú y podemos seleccionar otros niveles. También falta Tails por meter ahí en el título, pero bueno. Vamos a darle a Underground, zona 3. A ver qué tiene hecho en este gran sitio. Los jefes, no sé si los podrá meter o qué, pero estaría muy guay. Lo típico, empezábamos con una agoneta y teníamos que caer abajo del todo. Y aquí es donde digo de usar el espindas, porque lo podías subir. O bien por arriba, que no está acabado. Falta los trampolines y eso, como veo. Vale, no está acabado para nada. Bueno, aquí caías y había unas cosas que romper. Y tenías que correr y hacerte bola, como no existía el espindas. Pero bueno, ahora que está el espindas espero que se rompan. Por aquí hay unos trampolines. Y básicamente subías... Vale, esto está mal también. Caías por unas barandillas y eso, después te caías a la lava y el emante recogía. Y llegabas a esta zona, que es la zona del jefe. Aquí está el pulpito, no sé. Y aquí básicamente se acababa, aquí arriba. Lo ha cortado mucho, no me gusta mucho, pero bueno. Ahí está el concepto, ¿no? Con el jefe y todas esas mierdas, ¿no? Creo que no va a haber ningún otro nivel en el que podamos... ¿Cómo es esto? Estar ya en plan... Bien. Vamos a estar todos en bola y explorándolos. Veo que ya tiene hecho las miniaturas de los niveles, ¿veis? Y a todos los niveles creo que van a ser así, en plan... Explorándolos así. Este también está acabado realmente, ¿ves? Aquí, molaría que se pudiese hacer el espindas. Buah, las canciones y todo son flipantes, tío. Y nada. Aquí a la delta. Y deciros que esta zona es que me chifla mucho. Y aquí se acabaría el nivel. Son cortos, sí, pero intensos. La verdad es que me gusta... Me gusta, me gusta el trabajazo que está haciendo este chico, la verdad. La Yara este, ¿no? Ponía. La verdad es que está haciendo un muy buen trabajo. Me encanta. Chicos, me encanta. Vamos a ver... Sky High... El acto 2. Guau, qué guapo está eso. Uh, el acto lluvioso por aquí a la delta. La esmeralda estaba por las nubes. Voy a verlo así. Se puede cambiar por las nubes. Aquí va un rebotador. Escondido en la nube. Y creo que... Ah, vale. Sí que ha hecho... Está todo, está todo. La zona para ir con el a la delta, que era super hardcore. No sé cómo lo va a hacer él. Pero puede estar muy, muy interesante. Lo de la a la delta, la verdad. Vamos a ir a ver ahora la zona 3. Que también tiene muy, muy buena pinta, chicos. A ver... Sky High, zona 3. Y nada, pues... Los líneas de descarga en la descripción, como siempre. Aquí no habrá gran cosa, ya os lo digo. Ya está. O sea, básicamente era esto. Lo de que venía el jefe ese con los pollitos y eso. Y ahora ya a partir de aquí vamos a ver solo un acto de cada zona, yo creo. Ya está, porque si no se me va a hacer el vídeo muy largo. Más que jugar esto es, como se dice... Visualizar, ¿no? Estamos visualizando un poco su trabajito. Uh, me gusta. Está en azul en vez de marrón. Mola más así, la verdad. La zona de agua. Madre mía, cómo mola, tío. Cómo mola, me gusta, me gusta. Pero no vamos a poder jugar ninguno más. Solo me han dejado testear un poquito el primero. Aquí estaría la bandera, ¿vale, chicos? Madre mía, solo me han dejado testear eso. El loop tampoco está. Que creo que por aquí había un loop. Y nada. Creo que solo tiene dos loops. Hablando del tema de los loops. Este Sonic 2. Y vamos a ver qué más hay. Vaya, vaya. Pero me encanta el proyecto, ¿eh? No sé si lo he dicho ya. Ay, mierda, le he cagado. Le he dado a continuar. Joder, pero tío. Es que he estado revisando muy bien en su página. Digo, a ver si hubiese una versión más reciente. Y lo más reciente que tiene es esto. Creo que actualizado en febrero de 2019. Creo. A ver. Veo que no está Green Hills. Pasa directamente a Gaming Mountain. O sea, falta. Green Hills con una S al final. El Gaming Mountain supongo que para explorar. No habrá puesto ni los circulitos. Ah, sí, sí que están. Sí, mira, mira, mira. Me ha chapado la boca. Oh, vale. Está todo también. Lo de los tubos. Uh. Esto pinta muy, muy bien, ¿eh? Este fan game, chicos. O sea, que el 1 que está terminado de momento es el 1. Bueno, también están haciendo Sonic Chaos. Pero bueno, si Niel 2 está terminado no me quiero imaginar cómo es Sonic Chaos. Ya no me acordaba que el final de este nivel básicamente está por aquí. Esto era todo pincho. Me acuerdo yo que teníamos que coger una televisión de infinito. Y aquí estaba la bandera. Pero esto me encantó, esta idea de ir con el invencible. He dicho infinito, ¿verdad? Antes. Tenías que ir con el invencible. Y pues nada, para poder pasar todos esos pinchos por encima. El gato me está mirando con una cara. Dice, este está hablando solo el gilipollas. No, Dusty. Estoy hablando con los suscriptores. Y la Scamble Eggzone. Uh, la foto sí que es nueva, ¿no? Van ahí Sonic y Tails por los tubos. Fatal error. Me ha dado fatal error, chicos. Vale, acabo de crasear el juego. Como veis, no está completo, completo. Me ha sacado, de hecho, al puto menú principal. Ahí habéis visto mi fondito de cat. Ahí, todo suculento, ¿no? Del Gravity Rush. Y pues nada, sabía que me iba a sacar al menú. Si os ha gustado, like, suscribiros. Y esperamos a este fangame con muchas ansias. Bueno, sobre todo yo, porque es el primer juego de mi infancia. No es mi puta infancia este juego. Así que nada, chicos. Si os ha gustado este breve vídeo. Breve, que igual ha durado sus 15 minutos, ¿no? Como los otros. Pues ya sabéis, darle a like, suscribiros y activar la campanita. Que también hago proyectos con mi novia y todo eso, chicos. Así que nada. Adiós.